Bueno, ahí estamos. Les decía que este tema de las cónicas es un tema muy estudiado desde hace muchísimos años, desde aproximadamente 200 años antes de Cristo que se comenzó a estudiar en Grecia. Estas figuras muy particulares que se representan en el plano y que vienen a formar parte de un conjunto de figuras asociadas a un conjunto de ecuaciones, las cuales en un comienzo tuvieron mucha influencia en lo que se estudiaba en esas épocas, en la antigüedad, que era la astronomía. Pero luego se fueron cimentando los matemáticos al estudio de la geometría analítica y se fue unificando con lo que es el álgebra. ¿Por qué? Porque tienen una forma muy particular las ecuaciones que definen estas figuras, que son ecuaciones de segundo grado. y es la que nosotros habíamos estudiado, ecuaciones de segundo grado. Entonces, para comprender desde dónde se parte o desde dónde derivan las figuras cónicas, debemos interpretar lo que es una sección cónica. La sección cónica es el conjunto de puntos que se forma con la intersección de un plano de revolución de dos mantos, que se llama, con un plano. O sea, en esta figura tenemos representados dos conos, uno que es el manto superior y uno que es el manto inferior, unidos por un punto P, que es el vértice. Ese punto está definido por un eje, que es una recta vertical, R, y una recta que forma un ángulo tita con esa recta vertical, y que se la hace girar en forma permanente alrededor de ese eje y sobre el punto o el vértice P. Entonces, esa revolución de esa recta generatriz me genera, valga la redundancia, el cono de revolución. O sea que ese cono de revolución va a tener los infinitos puntos que me pueden llegar a definir una figura cónica, o una sección cónica. Entonces, ¿cómo se obtienen esas secciones cónicas? Se obtienen cortando a este cono de revolución con un plano, con un plano en diferentes posiciones, que la vamos a ir viendo, y de acuerdo a esas posiciones se forman las cuatro cónicas básicas, que se llaman, que es la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces, si nosotros cortamos, por ejemplo, este cono de revolución con un plano que es perpendicular al eje de rotación R, lo que se forma en el corte, la figura o la superficie o sección que nosotros obtenemos, es la circunferencia. O sea que a medida que este plano nosotros lo vamos haciendo subir o bajar, tendremos una circunferencia de mayor o menor diámetro. Lo mismo sucede que si lo cortamos por debajo del vértice, o sea por el manto inferior, obtendremos igualmente una circunferencia. ¿Qué pasa si a ese plano que estaba perpendicular al eje de revolución yo lo inclino, un ángulo determinado tita, entonces se me deforma esa circunferencia y lo que se obtiene es una elipse. Una elipse es una figura que tiene dos diámetros, el diámetro mayor y el diámetro menor. O sea que si inclinamos el plano, nosotros la intersección o la sección cónica que obtenemos es una elipse. O sea que la elipse es el producto de cortar el cono de revolución con un plano inclinado, un ángulo cualquiera respecto al eje de revolución. Ahora bien, si a ese plano nosotros lo inclinamos, pero en forma paralela a la generatriz, que es la recta que me genera el cono de revolución, entonces lo que nosotros obtenemos es una parábola. O sea que la parábola es la sección cónica que se obtiene de la intersección de un plano paralelo a la generatriz y que corta al cono de revolución. Y el cuarto caso es cuando ese plano es paralelo al eje de revolución. Entonces me corta al cono de revolución en sus dos mantos, tanto en el superior como en el inferior. Entonces obtenemos dos secciones idénticas, que es la hipérbola. O sea que esas cuatro secciones cónicas que dan lugar a la intersección de un plano cualquiera con el cono de revolución, son los que vamos a estudiar nosotros como las cónicas. Ahora bien, hay casos especiales de esto. Los casos especiales, o lo que se denomina comúnmente como las cónicas degeneradas, es el resultado de la intersección del plano, por ejemplo, con el vértice del cono. En ese caso, lo único que nos da a nosotros es un punto. O sea que si nosotros pasamos o cortamos este plano por el vértice, lo único que obtenemos es un punto. O imaginenlo ustedes en el caso de la circunferencia. Si yo voy bajando, si el plano, el diámetro de esta circunferencia o el radio va disminuyendo. Disminuye, disminuye en forma descendente hasta que llegamos al punto P. En ese punto P el radio se hace cero. O sea que se obtiene solamente un punto. Otro ejemplo de degeneración de una cónica serían dos rectas que se cortan cuando el plano pasa por el eje. En el caso de la hipérbola, fíjense, no pasa por el eje. O sea, tiene que ser un plano paralelo al eje de revolución, pero que no pase por él. Entonces obtenemos una hipérbola. Pero si nosotros nos vamos acercando hacia ese eje, vamos a obtener dos rectas, que son las rectas generatrices. Y un tercer caso sería cuando se obtiene una sola recta, que sería el caso cuando nosotros estamos cortando el plano con un plano que es paralelo a la generatriz. Entonces obtenemos una parábola. Pero si nos vamos acercando con ese plano hasta que coincida con la generatriz, entonces se obtiene una sola recta. O sea que eso sería en tres casos particulares de las cónicas degeneradas. Ahora bien, vamos a ver cómo se define la primera cónica, que es la circunferencia. Geométricamente se entiende que una circunferencia es una curva plana y a la vez se raya. Y los puntos que la forman equidistan de un punto fijo interior que es el centro. Y esa distancia que hay desde el centro a cada uno de los puntos que contornean una circunferencia se denomina rápida. La distancia. La distancia. O sea que una circunferencia puede quedar definida por su centro y por su radio. Y todos los puntos que estén a esa misma distancia desde el centro formarán una circunferencia. Es decir que si nosotros consideramos un punto como este, como el P, cuyas coordenadas son X e Y, proyectamos el punto P sobre el eje X y obtenemos este punto A. O sea que vamos a tener tres puntos. El centro, que es el O. El punto P, que forma parte de la circunferencia. Y un punto A que es la proyección de ese punto P en el eje de las X. Nosotros de esta forma hemos obtenido un triángulo rectángulo. Donde el cateto adyacente es el segmento OA, el cateto opuesto es el segmento AP y la hipotenusa es el segmento OP. Entonces por el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ahora, bien, si yo reemplazo estos segmentos por sus valores, el OA es igual a la coordenada X, el AP es igual a la coordenada Y y el segmento OP es igual al radio. Entonces, la ecuación de la circunferencia se me transforma en esta forma. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado. Quiere decir que todos los puntos que están a una distancia equidistante R van a pertenecer a esta circunferencia. Esta ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado se conoce como ecuación canónica de la circunferencia. Vamos a un ejemplo. Vamos a determinar la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y con un radio de cuatro unidades. O sea, que la distancia que hay desde el centro a cada punto que define la circunferencia valdrá cuatro unidades. Y vamos a ver cómo se construye esa gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que definir a partir de la ecuación canónica es reemplazar el valor del radio que es el dato que nosotros tenemos. Como sabemos que está en el centro X cuadrado más Y cuadrado será igual a cuatro al cuadrado. Lo que me da la ecuación X cuadrado Y al cuadrado igual a dieciséis. Para yo poder graficarla debo despejar el valor de Y. ¿Recuerdan cómo representábamos las funciones? Entonces, despejándose de esta ecuación el valor de Y me da la ecuación Y igual a dieciséis menos X al cuadrado. Entonces, con esta ecuación Y igual a raíz de dieciséis menos X al cuadrado construyo la tabla de valores. O sea que para X igual a cero Y será igual a dos valores posibles que serán más menos recuerden que una raíz cuadrada tiene un signo más y un signo menos posible ¿De qué? De cuatro. Como esto es cero la raíz cuadrada de dieciséis será más menos cuatro. Y así sucesivamente para uno tendremos este valor para dos para tres y para cuatro se me anula o sea se me hace cero que quiere decir que en algún punto como el X igual a cuatro la circunferencia corta al eje de las X con estos valores se puede representar la figura o con otros más ¿Sí? Pero con estos es suficiente para determinar la circunferencia ¿Sí? O sea que para el valor cero ¿Sí? tenemos una dos tres cuatro unidades y cuatro en el eje negativo para el valor uno es tres coma ochenta y siete positivo y otro negativo para el valor dos tres coma cuarenta y seis uno positivo otro negativo para X igual a tres dos coma sesenta y cuatro positivo otro negativo y para el valor de cuatro fíjense que como les comentaba es donde la circunferencia corta al eje de las X hemos definido nosotros un semicírculo con estos ocho nueve puntos si los copiamos hacia el otro lado tendremos otro semicírculo que me completa la circunferencia ¿Vamos bien? perfecto bueno ¿Qué pasa qué pasa si el centro de la circunferencia no coincide con el origen o sea que el centro de la circunferencia está en cualquier punto cuyas coordenadas son H y K como ven acá en la figura o sea el centro C no está en el origen sino que está en un punto que tiene coordenadas H y K entonces para una circunferencia de radio R el lugar geométrico que ocupará todos los puntos de la circunferencia ¿Sí? estará equidistante la misma distancia R pero respecto a este punto C que es ahora el centro entonces vamos a determinar de la misma forma el valor ¿Sí? de esa distancia equidistante construyendo nuevamente el triángulo nada más que ahora este punto A tiene la coordenada X menos H ¿Sí? y el punto este P ¿Sí? o sea esta altura ¿Sí? es el I menos K o sea que esos segmentos que me definen ese triángulo rectángulo por Pitágoras que nos da que nos da de que la suma de estos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado o sea este cateto que va desde C a A tiene la coordenada X menos H al cuadrado este cateto que va de A a P tiene la coordenada I menos K al cuadrado todo igual a quien a la hipotenusa al cuadrado que es R al cuadrado o sea que la ecuación que se obtiene que es X menos H al cuadrado más I menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado es lo que se llama ecuación reducida de la circunferencia ¿Sí? o sea que esta ecuación es aplicable cuando tenemos el centro de la circunferencia en un punto que no coincide con el origen vamos a un ejemplo una circunferencia que tiene su centro en el punto de coordenadas 5 y menos 3 y tiene un radio de raíz de 19 entonces reemplazamos en la ecuación reducida de la circunferencia lo que nos da la ecuación X menos 5 al cuadrado más I más 3 al cuadrado igual a 19 ahora bien para poder representar la gráfica debemos despejar la I o sea que realizando todo el despeje de valores y reducción que tenemos I será igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 19 menos X menos 5 al cuadrado o sea que con esta ecuación lo construyo también la tabla de valores para poder graficar la circunferencia o sea que en primer punto que se identifica el centro que tiene coordenadas 5 y menos 3 y luego se representan toda la cantidad de puntos posibles que yo necesite para poder trazar esa circunferencia y ahora vamos a ver la tercera forma de representar la ecuación de la circunferencia que es la forma general es decir que a partir de la ecuación reducida de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado esto lo vamos a llevar a una forma que la vamos a igualar a cero o sea llevamos todo a un solo miembro o sea que desarrollando los cuadrados que tenemos acá y llevando este término hacia el primer miembro vamos a tener esto es X al cuadrado menos 2H por X más H al cuadrado ese es el cuadrado del primer binomio recuerdan como eran los cuadrados de binomio más desarrollamos el cuadrado del segundo binomio que sería Y al cuadrado menos 2K por I más K al cuadrado todo esto me faltó acá restarle el R al cuadrado a ver lo vamos a corregir acá falta un R al cuadrado ¿Están de acuerdo ahora? ¿Están de acuerdo ahora? ¿Están de acuerdo ahora? O sea este R lo hemos pasado al primer miembro negativo o sea toda la ecuación la hemos igualado a 0 ahora bien si a los términos que me contienen a X me contienen a Y y los términos independientes que me quedan yo los agrupo ¿Sí? y los llamo como el término de ¿A quién? a menos 2H ¿Sí? que acompaña al X el término E al menos 2K que me acompañan a la variable Y y el término F ¿Sí? como la suma de H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado o sea esa suma algebraica de estos tres términos los agrupo como un coeficiente F es decir que de esta forma agrupando y reemplazando voy a tener la ecuación X cuadrado más Y al cuadrado más DX más EY más F igual a cero y esto es lo que se conoce como ecuación general de la circunferencia en algunos textos quizás encuentren que esto tiene un coeficiente AX cuadrado más BI al cuadrado más DX más EY más F igual a cero es lo mismo solamente que acá al haber trabajado con un coeficiente igual a uno no lo hemos representado pero si vamos a la forma general esto debería quedar de esa forma o sea AX cuadrado más BE Y al cuadrado más DX más EY más F o sea que son diferentes alternativas aquí voy con esto que el X cuadrado y el Y cuadrado pueden llegar a tener algún coeficiente pero es muy difícil muy raro no se los representa generalmente de esa forma entonces hemos definido tres tipos de representar la ecuación de una circunferencia ahora vamos a ver cuando una ecuación de ese tipo X cuadrado más Y cuadrado más de X más EY más F igual a cero representa o no una circunferencia o sea para esto que vamos a ver si esa ecuación es o no una circunferencia y cómo podemos nosotros a priori determinar eso entonces vamos a hacer un reordenamiento vamos a hacer un reordenamiento de términos acá armando nuevamente los trinomios cuadrados perfectos o sea que vamos a ordenar por un lado los términos que contienen a X por otro lado los términos que contienen a Y y vamos a llevar al segundo miembro los términos independientes entonces por un lado tenemos que X al cuadrado más de X es lo que me contienen a X más Y cuadrado más EY es lo que me contienen a Y igual a término independiente menos F entonces para completar el trinomio cuadrado perfecto en ambos en ambos términos ¿Qué debemos hacer? debemos agregarle el cuadrado de la mitad del coeficiente en X y en Y o sea que nosotros debemos agregar para este caso el D sobre 2 al cuadrado y para este caso el E sobre 2 al cuadrado si yo los agrego en un miembro debo agregarlo en el otro porque no me varie la igualdad o sea que reagrupando como trinomio cuadrado perfecto me quedaría X al cuadrado más DX más D al cuadrado sobre 4 más por otro lado Y cuadrado más EY más el E cuadrado sobre 4 esto será igual a que si yo agregué D cuadrado sobre 4 y E cuadrado sobre 4 los debo agregar en el segundo miembro más el término independiente que era menos F de esta forma yo sé que este y este son trinomios cuadrados perfectos es decir que los puedo poner de la forma X al cuadrado más D sobre 2 todo elevado al cuadrado al igual que el término en Y como Y al cuadrado más E sobre 2 todo al cuadrado y a la vez reagrupo el término independiente como D al cuadrado más E al cuadrado menos 4F sobre 4 que esto se hace sacando un factor común 4 es decir que yo he obtenido de cierta forma la ecuación de qué tipo la ecuación esta ¿sí? la ecuación reducida de la circunferencia donde yo tengo X acompañada de un término independiente que me representa ¿a quién? a las coordenadas del centro es decir que esta ecuación que yo tengo acá es la ecuación reducida y D sobre 2 y E sobre 2 son las coordenadas del centro ¿sí? o sea que el centro tendrá las coordenadas ¿cuánto? menos D sobre 2 y menos E sobre 2 ¿por qué? porque acá yo tengo X al cuadrado más D sobre 2 todo al cuadrado ¿sí? o sea que H que me representa ese valor en la ecuación reducida será menos D sobre 2 y K será igual a menos E sobre 2 y por otro lado este término ¿a quién me representa? al cuadrado del radio es decir que el cuadrado del radio será igual a D cuadrado más E cuadrado menos 4F sobre 4 ¿sí? o sea que estos términos son los que me van a definir si una ecuación de este tipo en forma general representa o no una circunferencia ¿y cuáles son los criterios para considerar las posibles formas en realidad las posibles soluciones a esa ecuación si es una circunferencia o no y bueno esos criterios son tres el primer criterio es saber si el término D cuadrado más E cuadrado menos 4F es mayor a cero entonces la circunferencia es real y tiene su centro en las coordenadas menos D sobre 2 menos E sobre 2 con un radio que es igual a la raíz cuadrada de D cuadrado más E cuadrado menos 4F sobre 2 ¿eh? ¿qué pasa si este término D cuadrado más E cuadrado menos 4F es igual a cero entonces la circunferencia se reduce al caso de la cónica degenerada a un solo punto ¿por qué? porque si esto representa el radio y este término se me anula quiere decir que todo el radio se me anula o sea que lo único que me queda son las coordenadas del centro mientras que si ese término es menor a cero o sea es negativo esta raíz no tiene solución en el campo de los números reales entonces la circunferencia es imaginaria y no representa ningún lugar geométrico en el plano de los números reales o sea que ante una ecuación de este tipo X al cuadrado más Y al cuadrado más de X más E más F igual a cero nosotros realizando esta esta resolución de este que viene a ser como el determinante se acuerdan las ecuaciones cuadráticas entonces de acuerdo a la resolución de este determinante de cuadrado más C cuadrado menos 4F si es mayor a cero si es igual a cero o menor a cero me definirá si la circunferencia existe o si es un punto o no existe ¿se entendió? si profe muy bien excelente profe una pregunta el próximo parcial ¿qué temas incluiría? y desde ecuaciones lo que incluyó el último ¿sí? entonces sería ¿qué dimos después? igualdades desigualdades funciones funciones recta y bueno y las cónicas que van a ser los últimos pero desigualdades eso no lo voy a tomar porque eso debería haber entrado con lo que era ecuación o sea que solamente nos quedaría lo que son funciones ecuación de la recta y ecuación de las cónicas ¿de acuerdo? bien bueno ¿cuándo había la fecha del segundo? disculpe sí estaban las fechas a ver si se las pasa en el grupo estaban estaban creo que estaban pero eran allá para después del receso 20 de julio ¿no? el 20 sí profesor el 27 sí acá estoy leyendo dice parcial 1 el 16 de junio parcial 2 el 20 y recuperatorio de ambos el 27 sí señor así es si vamos al calendar tenemos en julio 20 día martes ¿sí? y el 27 bueno el próximo martes para el el 16 de junio y recuperatorio va a englobar ¿sí? todo ¿no? los dos parciales ¿entiendes? o sea no es que el que le fue bien el primer parcial y no en el segundo rendiera un recuperatorio del segundo el que le fue bien en el segundo y no en el primero un recuperatorio del primero me refiero que ese día van a recuperar todos se va a ver dos parciales el que tenga que recuperar uno hace ese el que tenga que recuperar el dos lo hace a ese o si tiene que recuperar los dos bueno ahora los dos parciales ¿me entienden? va a haber dos parciales ese día ¿y las notas del primer parcial del profes lo todavía no posiciona? eso lo dije al comienzo que ya estaba terminando que ya les iba ya lo van a lo van a saber en el campo van a ver la calificación ah bien bien disculpe el 20 de julio es el día del amigo ¿no? sí 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 el 20 de julio porque es el día del amigo no sé pero no lo voy a festejar porque no tengo amigo no, bueno está bien vamos a festejar con este profesor es el día que el hombre llegó a la luna ¿qué tiene que ver con la mitad? no sé pero bueno bueno hay casos ¿sí? para determinar la ecuación de una circunferencia muy particulares y característicos porque fíjense si nosotros vamos a lo que es la ecuación reducida o la canónica con un centro que no es el origen de la ecuación de la circunferencia como la que vimos x menos h cuadrado más ni menos k cuadrado igual a r al cuadrado veremos que hay tres variables ¿sí? que me definen esa circunferencia ¿sí? que son las coordenadas del centro y el valor del radio o sea que yo identificando ¿sí? el centro y sabiendo cuánto vale el radio con un compás yo puedo lanzar una circunferencia y sé que todos los puntos me van a cumplir con esa ecuación por otro lado yo tengo la ecuación general que me representa la misma circunferencia nada más que de una forma generalizada x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a cero o sea que acá yo no puedo identificar quién es el radio y quiénes son las coordenadas del centro pero igualmente yo tengo también tres variables independientes que es de e y f que en función de eso se acuerdan que vimos en la placa anterior de que yo podía saber si esa ecuación me definía una circunferencia real me definía un punto o no me definía una circunferencia real entonces vemos que siempre existen tres condiciones dadas o suficientes para yo poder definir una circunferencia y hay cuatro posibilidades que me generan o que me definen una circunferencia por ejemplo tener tres puntos tener las coordenadas de tres puntos ¿por qué? porque por tres puntos solamente pasa una y solo una circunferencia o sea que tres puntos me definen solamente una circunferencia el segundo caso son dos puntos y una recta ¿sí? o sea que si yo tengo las coordenadas de dos puntos y la ecuación de una recta ¿sí? la circunferencia que pasa por esos dos puntos y que me toca en un punto a la recta también será una sola el tercer caso es la circunferencia definida por un punto y por dos rectas tangentes ¿sí? y el tercer caso es el definido por tres rectas que pueden ser tres rectas tangentes o bien tres rectas que se cortan entonces si se cortan me definen un triángulo si me definen un triángulo voy al caso A o sea voy a tener tres puntos que son los vértices de ese triángulo ¿sí? o sea que si yo tengo tres puntos una circunferencia definida por tres puntos ¿sí? va a ser la que va a pasar por esos tres puntos y es una sola opción posible la otra es un punto de dos puntos perdón y una recta tangente ¿sí? es también la que me va a definir una sola ecuación posible el tercer caso que serían dos rectas tangentes como en este caso y un punto ¿sí? me definen una y solo una circunferencia y el tercer caso que les decía que son tres rectas ¿sí? que pueden ser tangentes como en este caso o sea que estos tres puntos son los que me definen una circunferencia o bien puedo tener yo los puntos de este vértice que también me definen una circunferencia ¿sí? o sea que esos son los casos posibles para yo poder definir la ecuación de una circunferencia de acuerdo a esos datos que yo puedo obtener o acceder nosotros solamente vamos a ver una cuestión de tiempo y también de complejidad porque creo que con esta mención va a ser suficiente vamos a determinar la ecuación de una circunferencia que pasa por tres puntos o sea que dadas las coordenadas de estos tres puntos vamos a estudiar cuál es cuál sería la ecuación de la circunferencia que se dé y por qué vamos a realizarlo de esta forma porque se trabaja con un sistema de tres ecuaciones con con las con dos incógnites que nosotros ya hemos estudiado pero bueno eso lo vamos a ver en la clase de mañana en la parte práctica y vamos a incluir ese esa opción de definir una circunferencia que pasa por tres puntos consultas ninguna profe ninguna profe hay prácticos sobre el tema no si hay prácticos sobre el tema entonces ahora más o menos que ya son las veinte van a tomarse diez minutos ya está en el campus cargado el apunte sobre esto y esta presentación le van a dar una leída en ese apunte hay varias cosas más ustedes solamente vean las secciones que hemos definido nosotros en la en la clase para que mañana realicemos un práctico de o sea que van a tener una horita disponible como para que le den una leída y después continúan con el resto de sus clases o actividades o sea que los vamos a hacer el práctico dentro de la clase profe si mañana vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan hacer el práctico así que bueno los voy a los libero así tienen tiempo de así utilizan ese tiempito que les queda en realizar esa lectura que les estoy piden porque mañana vamos a realizar ejercicios y voy a hacerles preguntas sobre las lecturas que hayan hecho ¿de acuerdo? Profe disculpen el parcial de mañana el